La Cámara de Productores de Áridos pide procesar al alcalde de la Guardia por la supuesta deforestación de un área protegida cercana al río Piray. Queremos que las autoridades llamadas por ley como ABTS, ARPI y la Dirección de Medio Ambiente de la Gobernación, de una vez procesen al alcalde Jorge Morales Encina por el gran daño ecológico que ha hecho en el bosque de protección del río Piray. Él tiene sus propios correligionarios políticos de su agrupación ciudadana, que son dragueros que han avasallado nuestras áreas de trabajo y para hacerles un camino de acceso para que avasallen otras áreas. Él no ha dudado en deforestar más de 600 metros del bosque de protección, dañar defensivos construidos por ese ARPI, sin importarle que pone en serio riesgo a la urbanización Nueva Esperanza.